Este es un hijo de Donatelo, ambos perritos de esta categoría son hijos de Donatelo, uno con Gaira, han colocado en este orden el Donatelo con Gaira, el 004, es hermano de la perrita que ganó en la categoría anterior. Este cachorrito también es hijo de Donatelo, de la cría de albahaca. 3 a 4 meses, macho se presenta en 2 espeares, el uno cerca de los 4 meses, el otro espeares ha entrado en categoría, en esta ocasión le voy a otorgar una vez la calificación de muy prometedor, otra vez la calificación de prometedor. El primer ejemplar es un cachorro seco, firme, bien estructurado, con buena altura de cruz, buena predisposición para los movimientos, buen largo de antebrazo, buena cabeza, quizás desearía un poco de cabeza más fuerte, sin embargo tiene muy buena actitud para el movimiento y buena sequedad y a su vez para la edad se mueve bastante bien. Por lo tanto, eso hizo que el juez hoy otorgara la calificación de muy prometedor. El segundo ejemplar, un cachorro que aún no muda su pelaje, respecto al anterior es un tanto más discreto en cuanto a la amplitud de sus movimientos. Esperemos que el cachorro después, conforme vaya desarrollando, mejore en este aspecto, sin embargo me veo con bastante buen temperamento, bastante predisposición para seguir a su dueño, por esa razón obtiene hoy prometedor. Gracias. Gracias.